El municipio de Zupatá ¿Cuántas veredas tiene Zupatá? Zupatá tiene 18 veredas y la del centro ¿Cómo fueron los inicios? Zupatá Aquí, en este mismo sitio de Zupatá Habitó el cacique Zupatá Cuando ellos existieron acá Ellos no tenían calendario El calendario lo trajeron por los españoles Entonces Se cree Según las versiones Que cuando llegaron los españoles acá El señor tenía 20 años Y duró 120 más De tal manera que murió de 140 ¿Cómo era Zupatá hace años? Por ejemplo, la que le tocó a usted ¿Cómo era este municipio? Este municipio era Al principio que yo lo conocí Era Una plaza Era de limpia No tenía árboles Ni tenía nada de eso ¿Y cuántas casas tenía? ¿Eran muchas cuadras O era muy pequeño? No, era casi lo mismo Cuando yo lo conocí Era casi lo mismo No aumentaron Sino abajo Cuatro y media más abajo Hasta ahí iba El pueblo Y ahí de para allá Sí fue en calles abiertas nuevas ¿Cuál era el renglón de la economía? ¿O qué era lo que movía a este pueblo? Entonces, económicamente El pueblo vivía Del café Lo vendían a café Que había Dos compras de café En ese tiempo El café seco Y salían y lo vendían En esas dos partes Una era aquí Y la otra allá abajo En nuestro recorrido Preguntando sobre todos Estos pueblos de Colombia Pues nos ha marcado la violencia Mucho desde el principio ¿Cómo ha marcado la violencia? ¿Cómo ha sido la violencia En este pueblo? La violencia aquí Cero Aquí no ha habido violencia De ninguna especie ¿Ni cuando liberales Y conservadores aquí? No Aquí había liberales La mayoría de los habitantes de acá Eran conservadores Y había liberales Pero se respetaban a los liberales ¿Cómo ha ido evolucionando este pueblo Desde esa época en que usted me comenta Que tenía el café Porque ya la bonanza del café acabó ¿Cómo ha evolucionado el pueblo hasta hoy? Ha vivido de otras cosas Aquí en Zupatá A través del tiempo Prácticamente ha vivido del turismo Aquí viene mucha gente En épocas así de fuentes Cosas así Llega mucha gente de fuera Y nos visita ¿Y qué es esa atracción Que tiene Zupatá Para que venga tanta gente Aquí a visitarlo? Según dicen Que el pueblo más bonito De la región es este Que está bien ubicado Y la gente es muy respetuosa De los demás Se sientan por ahí A tomarse una cerveza Un grupo de personas Nadie los interrumpe Todo es Los respeta Es tranquilo Esta casa que tenemos acá Es de las pocas que quedan antiguas En el pueblo ¿Usted sabe la historia de esta casa? Esta casa La construyó Mi abuelo Tiene Ciento treinta y siete años De construida Y está igual ¿Cuál es el secreto Para que se conserve Tantos años una casa? En primer lugar La madera Las maderas antiguas Eran de De mucha consistencia Buenas maderas Y el segundo El cuidado Que se ha tenido Para conservarlas Cuando Mataron a Gaitán Estaba estudiando en Pacho Y allá El que mandaba La política En Pacho Era Don Tomás Silva Un viejo Y se metieron Los de Pazuncha Con una Volqueta llena de piedra Posiblemente para Entonces don Tomás No dejó que le echaran piel A las casas De los conservadores Y los conservadores Así importante Les tocó Esconderse En los salsos Y a mí El colegio donde yo estudiaba Eran todos liberales Y entonces A mí me entregaron Al personero Y el personero No me acuerdo Como me llamaba Me entregó a don Tomás Que era el jefe liberal Y Y él me llevó para la casa De él Y me tuvo tres días Lleva la comida Y tenía la cama Y toda esa cosa Y a los tres días Me mandó con uno de sus trabajadores Y a caballo hasta el alto De las cruces Que le llamábamos Y Y Y ahí Hasta ahí me trajeron Y ahí me vine Me dieron una linterna Y me vine Se vino a fiesta Aquí hasta su patada Sí Así era como se movían en el pueblo A punta de caminatas Y linterna En ese tiempo Sí Con linterna O sin linterna Lo que pasa era Que en ese tiempo Como no había carreteras acá Entonces eran caminos Uno iba a Pacho Por el camino Regresaba Iba A San Francisco Iba un poco Pero iba por un camino Por el camino Que había Que no había carreteras en él La conexión de su patada Casi siempre En lo económico En lo social De eso Se mueve más hacia Pacho Que ¿Por qué no con San Francisco? No Yo no sé Por San Francisco Poco Porque El comercio De San Francisco No es No era No era importante En cambio De comercio Por Pacho Sí ¿Usted recuerda Cuando se chocó El avión de Avianca Contra el Tablazo? Fue un poco De Como no De preocupación De la gente Y toda la gente Pensaba ir Yo fui Yo fui a Hasta donde se estrelló El avión Y allá le tocaba a uno Por una Por una Andesua Una vainita así Eh Cruzar Teniéndose de la pared Hasta llegar allá Donde se había estrellado el avión Había una Un tronco de una persona Que no tenía ni piernas Ni brazos Ni cabeza Solo el tronco Solo el tronco Y usted ¿Cómo se percató Del accidente? ¿Usted lo vio? Eso tronó Mejor dicho Eso Sonó Y todo el mundo Pues a mirar Allá A ver Qué había pasado Y Y empezar a A ir A ver Qué había Bueno Don Rafael Pues muchísimas gracias Por habernos atendido Por habernos contado Estas Estas historias Tan bacanas Del municipio De Zupatá Muchas gracias Señora Cuando se les ofrezca Pues ¿Estamos? ¿Aquí?